No sé por qué no fuiste sincera Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote todo el corazón Para que en mí tuvieras amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver que tú eras de él Y hoy que te necesito te acabo de perder Me hiciste sentir por ti amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño que me hacías Mira lo que han hecho tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí el día más triste Pues nunca esperé lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿A tu modo? Después de tanto amor De tanto... Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así vivir Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creví que esta vez había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi lado Pero también fui por mi lado Te vas amor Si así lo quieres ¿Sabes qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entente En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Me quedé sin ti Y ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cartera sin lugar No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano, tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Tocará alguien en tu mano y un beso le pedirás Solo lástima Solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto pensarás En mí Es bien Solo lástima Me he enamorado de ti cuando menos esperaba, quisiera no fuera cierto, pues mi cuerpo está cubierto de un dolor que aún no acaba. Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento, solo mírame un momento. Dime que nunca me dejarás, por fuertes que sean los vientos. Quiereme. Quiereme. Como yo te estoy queriendo, siente lo que estoy sintiendo. Quiereme. 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 Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme Quiéreme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme Quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiéreme 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 Un hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Al entender Que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra Hasta la última letra Mi derrota Mi derrota De feliz Mi derrota Mi derrota Mi derrota Mi derrota Mi derrota Mi derrota Siempre fui Siempre fui Para lo grande Que tú siempre Fuiste Para mí Si de tu boca Salió de carne Mi derrota Acepto Mi derrota Mi derrota Sé feliz Es tan difícil Se haber perdido Es tan difícil Que no quema El querido Oh 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 No 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 Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente, escuchar esas risas, más llegando va la madrugada, donde todo empieza a convertirse en nada, y crece ese deseo, que no se aparta nunca de mí. Lo que quisiera sinceramente es tenerte entre mis brazos, acurrucarte entre mi pecho y decirte la verdad, estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado, mas ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad. Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van fallendo. No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así. Volver a verme es la ofensión que ahora me impide hasta la muerte. Si he de encontrarte, será en mi vida ese día, el más feliz. No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise, que va a verme. Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca me quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Que ahora van cayendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos reído bastante, la noche se ha puesto fría. Llegó la melancolía. Y no me mires tan raro. Aunque parezca mentira, el aire que hoy se respira me está saliendo muy caro. Cuanto me hubiera gustado alargar este momento, dejar que mi pensamiento no me hubiera traicionado. Pero es tan inevitable que venga a mi cabeza. Pasan desde mi pasado y me envuelvan nuevamente sin resistir la tristeza. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve en vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente será mejor que te vayas. Lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Lo mejor algún día que volvamos a encontrarnos, yo ya no sienta lo mismo. Estoy muriendo mentira, tratando de hacer pedazos la imagen que traigo dentro. Y si me pierdo en tus brazos, puedo pensar que tú eres la causa de mi tormento. Tú no mereces que nadie te lleve en vuelta en su pena hasta el fondo del abismo. Por eso sinceramente será mejor que te vayas. Por eso sinceramente será mejor que te vayas. 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 Te lo pido, ya no me dejes tan solo, mejor llévame contigo, pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible, necesito de tus manos, de los besos que nos damos, por favor ya no te vayas, porque al marcharte tú, también se va mi luz, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas, porque al marcharte tú, también se va mi luz, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, por favor ya no te vayas. Pues sin ti nada es posible, y hasta la vida es temible, necesito de tus manos, de los besos que nos damos, por favor ya no te vayas, porque al marcharte tú, también se va mi luz, y mi corazón se tiembla, y mi corazón se tiembla, y al hablar mi voz se quiebra, al decirte no te vayas, por favor ya no te vayas, porque al hablar mi voz se quiebra, por favor ya no te vayas, 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 oh ya no te vayas, Por favor ya no... Si supieres cuánto me castiga El error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme Lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela Esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte Y esta suerte no es para mí Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Por favor Vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace Tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Y te perdía Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven mi vida regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí Ven y dime Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Te quiero Pero tú Ya no estás Que duro es llorar Que duro es llorar Llorar así Que duro es llorar Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tantos en ti Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa no vendrá jamás Qué grande es mi razón de estar contigo Lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía Me alarga en mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Si no estás conmigo Me duele decirlo Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Entre lo escondido Entre lo escondido Se alargan mis horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan Si lloro por ti Yo te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Yo robé de tus ojos mil destellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui el espía que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño de lo que robé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Habló fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo acá ya tengo derecho El amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía Alguien vino a reclamar lo que tenía Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Me hizo tan feliz Me hizo tan feliz Me hizo tan feliz Yo en mi pecho No voy A llorar Frente a ti Bajo el mismo Techo ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento Se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infania Más de que me muero Si ya no te vuelvo a ver Ay, así es, así es Mi querido Cuco, así es Estas cosas que pasan No sé qué me da dejar Pa' siempre tu vida Saber que ahora solo serás Para mi prohibida Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento Se mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infania Más de que me muero Si ya no te vuelvo a ver Más de que me muero Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dónde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dónde está yo la quiero encontrar Dónde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad Dónde está yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió A alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En un tren del amor Tu alegre sonrisa Me enseñan Me enseñan La vida El camino Mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Llegaste del cielo Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Chiquilla bonita Llegaste del cielo En un tren del amor Tu alegre sonrisa Chiquilla bonita Me enseña en la vida Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Chiquilla bonita Le dices que vivo Y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te he de amar Osenda te he de amar No estarás solita Experience Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar que ahora La tormenta se agarró Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de días No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día que veré Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor No si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor No si guardas como yo en el alma escondida Te volví a acordar de ti Cuando vi a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par de niños No pensé que corriera el tiempo tanto así Desde ese día que veré Preguntándome qué sería de tu vida Si también encontraste el verdadero amor No si guardas como yo en el alma escondida Esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor Como fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Como fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Como fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Como fui a enamorarme de ti Y bien sabía que no era bueno Como fui a caer en este amor Que mata Que mata Que encierra entre la angustia Que cala Que quema Que mi sangre envenece Que arranca Mi vida Cual te da lo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata Que mata Que se gana la esperanza Que parte Que muerde En el fondo de mi alma Que grita Y encuentra Solo vacío Mi dolor Lo voy a enamorarme de ti Lo voy a enamorarme de ti Lo voy a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia Que gana, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos la pasión Cómo fui a hacer tan mía esta pasión Que mata, que se gana esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío y dolor Cómo fui a enamorarme de ti, si está en mis brazos la pasión Cuenta en mis brazos la pasión Cómo fui a enamorarme de ti y tal Cómo fui a enamorarme de ti Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes, allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Sino en aquella capilla Donde juramos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve aquí Si no me encuentras Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Búscame donde veas Las huellas Las huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve aquí Si no me encuentras Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti No sé De cuánto Te voy a extrañar Pues en verdad Te amo Ni cuántas lágrimas Voy a llorar Hoy al separarnos Este adiós Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Sé que voy A sufrir A sufrir Presiento que voy A llorar Al partir Pues pronto Tendré que alejarme De ti Quisiera detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca Muy cerca De mí Abrázame Más fuerte Pues ya me iré Junto Con la tristeza De ti Partiré Pero ya no Estés triste Amor Pues primero Dios Pronto Ya no Estés triste Mi amor Recuerda Que cada sacrificio En la vida Tiene su recompensa Y tal vez La nuestra Al regresar Sea para ya No separarnos Más Por ahora Solo Brávate En tu mente Que te llevo En lo más Profundo De mi corazón Este adiós Me mata Pues me alejo Y muy lejos De aquí Y aunque no es Para siempre Por tu ausencia Sé que voy A sufrir Presiento Que voy a Llorar Al partir Pues pronto Tendré que Alejarme De ti Quisiera Detener El tiempo Cuando te Contemplo Muy cerca De mí Abrázame Más fuerte Pues ya me iré Junto Con la tristeza De ti Partiré Pero ya no Estés triste Amor Pues primero Dios Pronto Volveré Para siempre Amor Subtitulado Con qué poco logras tú darle tanto a mi vida Al mirarme y sonreír así, haces felices mis días Yo no sé qué pienses hoy, que conoces mi pasado Soy un fracasado en el amor, y tú nunca has amado Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida ¿Cómo entender mi ironía? No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie he hecho feliz Por eso me rendo bien Por eso me tengo que ir de aquí Pues algo me está pasando hoy Yo no sé si es algo lindo que veo en ti O me estoy enamorando hoy Me ha hecho cobarde esta manera de sentir Pues siempre me lleva a sufrir Pues siempre me lleva a sufrir Quisiera abrazarte y no puedo Pues si lo hiciera me quedo A realizar esta ilusión tan prohibida Como entender mi ironía No hay en mi pecho un lugar sin cicatriz Y al final a nadie he hecho feliz Y al final a nadie he hecho feliz Esto es para ti ingrata Ingrata Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respetame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Mas por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Sólo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Si te encontraste un nuevo amor Te felicito está muy bien Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Existe todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás No ves a odiarme Día que para siempre te perdí Me gustaría que para siempre No ves a odiarme Pero ahora vas a odiarme No ves a odiarme No ves a odiarme No ves a odiarme Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote, en mis horas añorándote La noche, tu foto y soledad, es toda mi compañía Y me hacen solo recordar, lo triste de mi vivir Te empiezo a sentir, ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se aman de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciendo me falta Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Cuando no hay una sonrisa Que es cierto No hay amor infiel Cuando se aman de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Está llamando mi alma Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche es quieta y se oye mi voz Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes, allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Sino en aquella capilla Donde curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más adiós Búscame donde veas Huellas de mi llanto Donde nunca imagines Que estuve allí Si no me encuentras Confieses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Búscame donde veas Huellas de mi llanto Las huellas de mi llanto Donde nunca imagines Es que tal vez me perdí Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Misachen Más Tee Más 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 H velocas Más Más Por unos ojos capé Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrida Para mí es y será De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Vamos a estar chaparrita ¿Dónde andas? Vamos a estar Vamos a estar chaparrita Así es, así es Me quieren dar conmigo Confidencia Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Que soy un escandaloso Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Yo 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 Yo, por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy, bohemio, anomo y loco apasionado de verdad Ve, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error No, no, no Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, viva Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Si tú te fueras de mí Te juro Que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar De estar sin ti Si tú te fueras de mí Que inmenso, que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Corrándolo con el amor Te siento por ti Toma 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 mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Pues en él Mi vida llevas A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Te siento Te siento por ti Si tú te fueras de mí No sé qué sería De mi existir De mi existir De mi existir De mi existir Adiós, querida esposa, ilusión de tantos sueños, dueña de mi vida rosa. Adiós, perdóname, adiós, mujer hermosa, comprensión de mis sentidos, de mis traumas escondidos. Adiós, adiós, reina mía, adiós. Ya que en el mundo no pudo ser, entonces en el cielo será. Que tú puedas amarme como yo, a ti, hasta la eternidad. Y hoy de esta injusta separación, culpable fui, tal vez sin razón. Pero Dios sabe que nadie logró sacarte de mi corazón. Adiós, adiós, querida esposa, abrigo entero de mis sentidos. Adiós, adiós, querida esposa, abrigo entero de mis sentidos. Ver entre el miedo, el amanecer. Si aquí en el mundo no pudo ser, entonces en el cielo será. Adiós, 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 querida esposa, abrigo entero. Y hoy de esta injusta separación, culpable fui, tal vez sin razón. Pero Dios sabe que nadie logró sacarte de mi corazón Adiós, querida esposa, abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir el frío sin ti, pero entre el miedo, el amanecer Lo que corre en mi sangre Es la esencia bendita de una hermosa mujer Lo que mora en mi alma, eso no sugeré Y aunque tengo en mis manos de empezar nuevamente la posibilidad No me cabe en la mente ver otra realidad Conforme pasa el tiempo, solo espero el momento De volverme a mirar En los ojos que encerraron existir Y no dejaron ir De aquella mujer bonita, de imagen tierna, llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo De aquel mentido, falto de amor Su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco Yo busco Llena, llena de luz Llena de luz Llena de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era en serio aquel adiós Aquella que hizo conmigo Aquella que hizo conmigo De aquel mentido, falto de amor Su más fiel y enamorado soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Yo busco permissions Dizia Vela Estabas tan linda en aquel momento Que hubiera querido detener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Contigo llorando Que estabas muy linda En aquella noche De nuestra despedida Estabas tan linda En aquel momento Que hubiera querido detener el tiempo La noche era hermosa Como tu mirada Y el viento soplaba Y tu pelo jugaba Estabas tan linda Estabas tan linda Que quise abrazarte Besarte Besarte y amarte Con el alma abierta A tu corazón Creía estar soñando Creía estar soñando En aquella noche Con el alma abierta Que quise abrazarte Si tu boquita se chocara con la mía, ¿qué hombre más feliz me harías? Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntos Juntos Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas y me haces suspirar Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón se vuelve loca en sus latidos por ti Quiere entregar, quiere vivir todo lo que le hace sentir, cariño Es que mi pobre corazón me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntos ¡Vamos! 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 Viendo lo bien, ya no te voy a detener Ya no te voy a suplicar, ya me cansé Yo te levanto cada noche para ti cantar Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viendo lo bien, descansaré Viendo lo bien, ya nada queda entre los dos Viendo lo bien, ya nada queda entre los dos Tú me haces daño y yo aquí, ya no hay amor Yo te levanto cada noche para ti cantar Tú lo destruyes cada día al despertar Y ya estoy harto de luchar por conservar tu amor Si tú te vas, viendo lo bien, ya no hay amor Si tú te vas, viendo lo bien, descansaré Yo te vas, viendo lo bien, descansaré Yo te vas, viendo lo bien, descansaré Yo te voy a detener Yo te voy a detener Yo te voy a detener Deja la pensativa, pero retando a la criadida Va muy temprano para luchar por el pan del día Ve con indiferencias las intrudencias de mucha gente Queda en su mente, tiene presente toda su familia A que pobre Juan, sus sueños locos a donde irán De cantina se quedará, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto Al regresar a casa, vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa que ya lo espera Vuelve a caer cansado, agradece a Dios que bien ha llegado Solo la noche sabe los sueños de ese cualquiera A que pobre Juan, sus sueños locos a donde irán En que cantina se quedará, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan, sus sueños locos a donde irán En que cantina se quedará, tirados con su cansado cuerpo A que pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto A que pobre Juan, sus sueños locos a donde irán En que cantina se quedará, en que cantina se quedará, tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien, aunque su espíritu está casi muerto Hoy que no estás a mi lado Siento una inmensa soledad Presiento que jamás volveré a verte Y eso me lastima, me hace llorar Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido, como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Siento que mi vida se está acabando Y que no te veré ni en la eternidad Y que no te veré ni en la eternidad Tanto era el amor que me tenías Que es difícil ver la realidad Me siento solo, solo, solo Como no me había sentido, como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo De mi vida nada queda Tu recuerdo es mi vivir Me siento solo, solo, solo Como no, no me había sentido, como nunca me sentí Me siento solo, solo, solo Consíguete un nuevo viejo Y olvídate de mí De veras estoy cansado Donde que tú juegues Que soy mi cariño Siempre buscas mil razones Para pelearte conmigo Para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto Pero es un cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida me rito Pero con lo que yo gano Tuya penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Que haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Llenes de besos y mucho amor Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida me rito Pero con lo que yo gano Tuya penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Que haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Llenes de besos y mucho amor Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Que haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Que esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Llenes de besos y mucho amor Y te puedo hacer feliz Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada día en su rumbo Me estoy volviendo loco por ti Y tú ni te imaginarás Siempre que pasas junto a mí Tu magia me domina Siempre que pasas junto a mí He estado casi a punto de hablar Pero no sé Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y hablar de ti Y hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste Oh Estoy volviendo loco por ti Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir Oh Va creciendo mi obsesión Y siento angustia y miedo Y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón Y hablar de ti no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado No puedo ya ocultarlo No ¿Cómo podré decirte Que sin ti vivo triste Oh Estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir No sé cuánto podré resistir No sé cuánto podré resistir Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir 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 Gracias por ver el video. Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí, fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera abrigo a mi existir. Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor, era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar. Morenita yo te estoy queriendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre. Entre la gente que viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, cuánto añoro estar contigo, sin ti en esta soledad me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó. Morenita yo te estoy queriendo. Yo no entiendo tanto, en mi pecho te quedaste para siempre. Entre la gente que viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, cuánto añoro estar contigo, sin ti en esta soledad me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó.